Yeah, 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 en casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies descalzos Buscad un billete que acabo siendo falso No, no, no me hablen de amor ni me vengan con cosas así Acupido que apunto a otro lado Que tus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el poder